Bevertek Imperestop es un mortero obturador de vías de agua resistente tanto al agua de mar como a aguas abrasivas. Bevertek Imperestop es apto para soportes de hormigón, bloques de hormigón macizo, ladrillos cerámicos macizos y morteros ricos en cemento, siendo revestible con revocos minerales, cerámica, pinturas y morteros acrílicos. Su principal aplicación es el taponamiento instantáneo de vías de agua a través de fisuras o roturas. Es aplicable en suelos, muros y techos tanto a presión como a contrapresión. Veamos a continuación un ejemplo práctico de la aplicación de Bevertek Imperestop. El soporte debe estar duro, limpio y rugoso, eliminando zonas débiles y disgregadas. Las fisuras y fugas de agua deben abrirse en una anchura y profundidad de al menos 2 centímetros, formando aristas rectas. Amasar una pequeña cantidad de producto con las manos protegidas con guantes de caucho o aplicar directamente el producto en polvo sobre el soporte. Nada más empezar a endurecer, de 30 segundos a un minuto, presionar la pasta en la vía de agua o fisura durante unos instantes. Por último, igualar y alisar con una paleta.